Carolina del Carmen Carolina del Carmen condensa en la voz y en su presencia escénica los cuatro elementos de la naturaleza y sintetiza en su andar las 440 páginas de la historia de la belleza, el libro de Humberto Eco. Desde las pasarelas de moda más emblemáticas del mundo, o sobre los escenarios del prestigioso teatro porteño como actriz, o aún más inmensa en la silver screen, Carolina del Carmen es una incansable curiosa en su búsqueda de expresión. Tiene un pie en el campo y el otro en el cosmos, y así transforma las raíces en alas. Carolina Como la gran cesárea Ébora, canta con los pies descalzos, porque cantar es un acto absoluto, que va más allá de la garganta y las cuerdas vocales. En esta nueva aparición revela con su voz un repertorio impregnado de madurez, entendiendo y cruzando su historia personal con la profesional, y haciendo una síntesis amorosa de ella. Carolina del Carmen supo, Carolina del Carmen sabe, escuchar y aprender del canto de los viejos. Su propuesta es un viaje sonoro, representativo de los paisajes folclóricos sudamericanos. El resultado de esta búsqueda es un plumaje nuevo tan atractivo y sensible, que todos los sentidos están de fiesta. Muchas gracias.